Buenas tardes, buen provecho. Quiero ahora formalmente aprovechar pues esta oportunidad que me presenta el Señor, me presenta la vida de compartir con tantos talentos, tanto internacionales, locales, para agradecer la presencia, primero agradecer a Dios y a los ejecutivos del Superpoder por la oportunidad que le brindan a mi amiga Yari Nin, que es una dominicana que se destaca en su labor allá en el Departamento de Policía de Nueva York, pero también en los medios de comunicación y es alguien admirable, ustedes ahorita si tenemos tiempo en una micro o pequeña entrevista vamos a tratar de conversar con ella para que ustedes vean al margen de su trabajo en esa importante institución que ella hace por los más necesitados, no solo de allá sino también de República Dominicana a través de su fundación y es importante y gracias a Dey Sosa, a Rafi Martínez, a Blade por la oportunidad que le brinden a la chica por la acogida. Pues hoy tengo dos temas de tiro rápido y tienen que ver con la denuncia de Leónel Fernández, del equipo de Leónel Fernández, el expresidente, sobre una campaña sucia donde hay un venezolano que sale a relucir, es JJ Rendón, es un especialista en campaña sucia brutal, con una clientela en América Latina, que eso no tiene mamacita como decimos aquí en la República Dominicana, es el señor JJ como se le conoce en Venezuela y fuera de Venezuela en el ámbito del marketing, ha dicho que él no está pensando en Leónel Fernández. Entonces si yo pregunto, ¿acaso sería una inventiva? Digo del equipo de Leónel Fernández o una especie de desesperación, es un equipo el que lo acompaña, para que ustedes sepan yo trabajé con ese equipo, formé parte del equipo de comunicación en el año 2007 hasta el 2008, salí del equipo en el 2010 por un asunto profesional, quería regresar a la televisión y es un equipo muy experimentado, destaco pues a Rafael Núñez, que era mi jefe inmediato, pero el propio Leónel Fernández es un experto, es un tratadista de la comunicación, de la propaganda. Entonces me llama la atención el hecho de que, no sé si se están adelantando, debieron esperar que saliera la campaña, para mostrar esta situación porque no todo el mundo, profesor Leónel Fernández, mi admiración y mi respeto, y a Rafael Núñez también, como que se ha creído la realidad, como la MUBI, como dice la juventud ahora, de que verdaderamente existe una campaña de descrédito de tal magnitud, que supere pues aquella deuda de 200 millones, que se le atribuye, que dice Quirino, un ex convicto por drogas, que usted le debe. Entonces yo creo particularmente, como un hombre de la comunicación y de la campaña, de la comunicación política, y formado, si se quiere, perdonen la arrogancia, un poquito por la gente de Washington, y aprendí con ese equipo de Leónel Fernández. Hay un tanto de desesperación, dice la población, hay que esperar, había que esperar que saliera, y mostrar esto, y algunas informaciones que se desconocen, para que tuviera esa realidad. ¿Qué yo siento, para pasar a un segundo tema que tiene que ver con Venezuela? No me voy a inscribir en desesperación, pero como que no me convence de que exista una campaña eminentemente de descrédito. Ya se hizo, ¿no? Ya se hizo. ¿Por qué insistir? Es la interrogante. ¿Por qué insistir? Había que esperar que saliera, es mi recomendación, mi opinión humilde. A Leónel, ¿qué le favorece para poder ser el candidato del partido de la liberación dominicana? Dos cosas. Que llegue a lo último la popularidad del presidente Danilo Medina. O sea, y no es posible. Ahora mismo los over, los sondeos que se están haciendo, el presidente Medina marca 50, 55, 60 y 67% de favorabilidad. Pero él no está habilitado para ser candidato. Esa es a la pregunta, si se candidateara, pero hay que modificar la constitución. Es una opción. Entonces, es un porcentaje respetable, pero además, la gestión que hace, para nadie es un secreto. Usted puede ser opositor. Yo lo he sido del partido de la liberación dominicana en mi momento, toda mi vida, desde que comencé este oficio, he sido un opositor de las autoridades. Siempre, siempre mi formación es ser crítico, pero yo puedo decirle que las visitas sorpresas son una realidad. Cuando el presidente va y le da a unos productores que, por ejemplo, un ejemplo para terminar el caso de la campaña sucia contra Leónel y por qué el alto porcentaje de favorabilidad que tiene el presidente. Vallejuelo, Jorjillo, son comunidades agrícolas que dependían de la naturaleza para poder sembrar. Si había una amplia sequía como la que se espera en este año, era imposible siquiera pensar en un cultivo de ciclo corto porque no llegaba el agua. Con fondos propios de la empresa de generación hidroeléctrica que dirige el ingeniero Demetrio Lluveres Vizcaíno, donde yo trabajo, se invirtió alrededor de 1.500 millones de pesos para una presa de vocación eminentemente agrícola. Entonces, ¿usted me va a decir que a la gente de allá no le gustaría que le hagan más presas de vocación agrícola? Entonces, eso es lo que está haciendo el presidente. ¿Qué le favorece a Leónel Fernández? Que el pueblo, como pasó con Hipólito en el 2004, diga que no quiere al presidente. O que lo que pasó con Balaguer en el año 1978, para finalizar, porque no voy a tener tiempo ya de abordar el tema Venezuela. Pero lo que pasó con el PRD luego de ocho años, con Desa en el poder, ¿qué pasó en el 86? Que el pueblo dijo, no más PRD, no más PRD, es lo único. Entonces, Leónel Fernández, usted es un político muy, muy veterano, no se deje de dar cuerda, espere que ocurran las cosas y después viene una reacción. Y finalmente, con relación al programa especial, ¿por qué nosotros apoyamos a Venezuela y a los venezolanos de acá? Por lo siguiente, que yo no estoy de acuerdo, nunca estaré de acuerdo con una invasión militar norteamericana, rusa, china a Venezuela. Quiero dejar esto bien claro, yo apoyo al pueblo venezolano, yo apoyo la democracia. Ahora, yo no estoy de acuerdo que Donald Trump haga lo que hizo en el 16 y en el 65, porque eso se llama injerencia. Y yo no soy un hombre de doble ánimo, como dice la palabra. Nunca voy a estar de acuerdo. Lo que voy a decir ahora es, para mí, fundamental. Son los venezolanos que tienen que buscarle una solución al caso Maduro, al caso bolivariano. Son ellos, no más intervención en América Latina. Era lo que quería decir, y ya lo dije, pero está mi amiga la condesa, que ahora estudia mercadeo. No se ha graduado bien de derecho y ya está estudiando. Porque a la edad de la condesa, creo que 47 años de edad, uno puede hacer lo que le dé su gana.